Amigos del Poder de la Esperanza, nos encontramos en este momento con el creador del método de control mental, José Silva. Don José Silva, mucho gusto de tenerlo acá en el Perú. Bienvenido y bienvenido también al programa del Poder de la Esperanza. Muchas gracias por la invitación. Me gusta estar con ustedes por aquí, sí. Sí. Díganos, el poder mental o control mental, le hice la misma pregunta a Miguel Jung, un destacado, una destacada persona en cuanto a esto, y me dijo que prefería control mental. ¿Qué es el control mental para su creador? ¿Qué es el control mental? En primer lugar, se sabe que una mente descontrolada siempre es destructiva. Para ser constructivo, creativo, habría que disciplinar la mente, y eso le llaman disciplina mental, control mental. Don José Silva, ¿cómo se le ocurrió a usted esa, digamos, idea de empezar a disciplinar la mente? Don José Silva, pues originalmente no se ocurrió en ese sentido. En aquel entonces, interesado en estudiar psicología, quería ver cómo podría yo ayudar a mis hijos para mejorar sus calificaciones en el colegio, ¿no? Ahí comenzó todo, se inició la obra esa, en el sentido de tratar de mejorar las calificaciones de los niños. Sabemos de que no solamente uno mejora en cuanto a las calificaciones, no solamente mejora la potencialidad, el coeficiente intelectual, sino que también mejora en diversos aspectos de la vida. ¿Cómo llega usted a indagar un poco más respecto a esos otros alcances del control mental? Pues todo fue, vamos a decir, automáticamente aparecen en la búsqueda científica, porque buscando los medios de cómo mejorar, las calificaciones nos llevó a muchas otras ciencias. En primer lugar, la psicología, después el hipnotismo, meditación trascendental, yogas, el budismo y la parapsicología, y finalmente fue el electrocefalografía, el equipo electrónico que se utiliza para detectar y medir las frecuencias cerebrales. Ahí fue la totalidad que tuvo que utilizarse para encontrar el fenómeno este. Dentro de esta conjunción de ciencias, de esta gran coyuntura de conocimientos que usted logró reunir para llegar a su trabajo final, ¿cuál de ellas, si es que hubiera alguna que tuviera algún alcance que le llamó más la atención? Por ejemplo, el budismo Zen, muy pocas personas lo conocen, eso de mezclar un poquito la ciencia occidental con la ciencia oriental. Pues lo interesante fue, el descubrimiento mayor fue, que los científicos anteriores no se habían dado cuenta en este fenómeno, y el fenómeno viene siendo de que todas las demás disciplinas tenían la intención de llevar a la mente del humano a la profundidad mental. En la profundidad mental no puede uno activar la mente, está consciente de estar ahí, pero no puede activar la mente para figurar problemas, ni analizar problemas, ni tratar de corregir problemas. Entonces nosotros nos fuimos a buscar una dimensión no tan profunda así, entre la conciencia y la inconsciencia, pero entonces ahí estaba la subconsciencia, encontramos eso, y la subconsciencia nos debemos dar cuenta que está a un nivel, por eso le llaman así, bajo la conciencia, no al alcance de la conciencia. Pero encontramos también el fenómeno de que podríamos nosotros alterar la frecuencia cerebral a conciencia por medio de técnicas mentales, gimnasia mental, ejercicios mentales, para poder llegar a un nivel no tan profundo, ni tampoco tan alterado como el consciente, le llaman a uno. Encontramos el fenómeno que los científicos anteriores siempre creían que no podías activar la mente, sino que cuando estás bien dispierto, en la conciencia normal, el estado de conciencia normal, natural, como lo estás ahorita, que nada más ahí se podía activar la mente. Y el fenómeno fue que encontramos nosotros otra dimensión mental, donde se puede activar la mente también. Los primeros que descubrimos que había manera de activar la mente en otra dimensión cerebral, aparte de la que se conocía anteriormente. Eso se llamaba alfa-10 ciclos. O sea que se veía que en beta-20 ciclos era donde todos funcionaban conscientemente, y en el alfa-10 ciclos no se podían estar conscientes ahí, y por eso se llamaba la subconsciencia. Entonces nos damos cuenta que en los hemisferios cerebrales cada uno tiene sus cuerpos de sentidos. El izquierdo, sentidos objetivos, y el derecho, sentidos subjetivos. Gracias.